Saludos cordiales, fieles seguidores de la información. En titulares nos conectamos con nuestro compañero a cargo de aulas mágicas, quien hoy nos hablará de una gran docente. Saludos entusiastos a ver, ansiosos por conocer sobre lo que acontece en nuestras aulas interactivas durante la tutela de nuestros doctos profesores. En esta semana contemplaremos el trabajo de la licenciada Ivanova Flores, cuya especialidad es el idioma extranjero en los grados de los más pequeños. Adelante. Experta docente ha trabajado una metodología que se fundamenta en el aprendizaje basado en proyectos, en el cual será el mismo estudiante quien desempeña un rol más participativo en el aprendizaje. En otras palabras, ellos son los protagonistas. Se han trabajado conceptos que les permitieron a los más pequeños desarrollar sus inteligencias múltiples, resolver problemáticas de su entorno y, lo más importante, los estudiantes están aprendiendo de la mejor manera, ya que aplican el contenido recibido en situaciones prácticas de su día a día. Nuestra felicitación y admiración por la profesora. Ahora unimos la incertante labor del Instituto Tris. Continuamos con los documentales del medio ambiente y salud. Hoy escucharemos algo muy gratificante. Bienvenidos, protectores de nuestro planeta verde y azul. En la jornada que nos acompaña, me encantaría hablarles acerca de una especie animal que nos ha acompañado por más de cuatro milenios. Me refiero sin duda a los gatos. Los felinos, por excelencia del agrado de muchos. Comencemos. Desde la cultura griega antigua, se ha venerado este noble animal, ya que se le han atribuido cualidades divinas. Sin embargo, no ha existido mejor relación entre el ser humano y los gatos que la que existe en la actualidad. Desde décadas atrás, estos felinos dan afianzado su papel de mascota. Esto debido a su fácil cuidado y al poco tiempo y espacio que ocupa. A nivel mundial, en las grandes potencias, los gatos ocupan uno de cada cinco hogares. Esto se debe a que existen gatos domésticos y gatos callejeros. Este último, como resultado de abandono o extravijo. Ellos sobreviven con lo que encuentran en las calles y se adaptan al entorno en el que se encuentran gracias a sus instintos. Generalmente son criaturas muy agradecidas. Aparentemente prefieren la soledad, pero en algunas ocasiones necesitan de la compañía. Los gatos, en sus primeros años de vida, crean un fuerte lazo de dependencia con sus cuidadores, el cual perdura en su edad madura. Aprovechan cualquier oportunidad para mejorar sus condiciones o satisfacer sus necesidades. A diferencia de otras mascotas como los perros, los gatos no buscan agradar a sus dueños, de modo que no pueden ser amaestrados o aprender trucos. Por eso, si un gato realiza una actividad que parece ser aprendida, es porque está buscando su beneficio propio de inmediato. Estas son criaturas muy reservadas, que nos pueden sorprender en cualquier momento. Esto ha sido todo por hoy, compañeros. Espero que les haya gustado conocer sobre una de las criaturas más simpáticas e indómitas del reino animal. Hermoso el contenido que nos ha compartido nuestra compañera. Pasamos a deleitarnos con las memorias que nos trae cada semana nuestra historiadora. ¿Escuchamos? Bienvenidos, exploradores de la historia. ¿Están preparados para recorrer nuevamente los misterios del pergamino del tiempo? En esta oportunidad, he visto pertinente adentrarnos en las embravecidas aguas de los bares más terribles a bordo de usados navíos que desafiaron peligrosas tormentas y arriesgaron su vida en busca del mayor de los tesoros, la grandeza. Vamos a explorar la historia de Edward Thatch, a quien el mundo conoció como el Capitán Marbaner. Su origen es incierto debido a que no se hallaron registros certificados. Sin embargo, se sabe que trabajó para la Marina Real Británica durante el siglo XVIII en las aguas del Caribe, mientras existía una competencia entre Francia e Inglaterra por el dominio de la costa atlántica americana. En esta época, comenzarían ya sus fechorías y abordajes ilícitos al margen de la ley. Sus días como contrabandista se vieron afectados al quedarse sin trabajo, de modo que decidió convertirse en pirata y bajo el mando de un célebre corsario, Benjamín Ornigol. Entre sus más grandes botines destaca el asalto en 1717, a un inmenso buque francés que transportaba oro y gotas. El mismo que reforzaron con cañones y lo bautizaron como la venganza de la reina Ana. Se convirtió en la gran amenaza del Caribe. Tras el retiro de Ornigol, Barbanegra adoptó el cargo y continuó enfundando terror en las costas y los mares. La leyenda de Barbanegra se acrecentaba, y más aún cuando se presentaba en batalla, pues su apariencia provocaba verdadero pavor, ya que colocaba bajo su sombrero unas cuerdas empapadas en salida, que ardían lentamente soltando humo. Le otorgaba a sus feroces ojos una apariencia demoníaca. El temible pirata vio el final de sus días a mano del teniente Robert Maynard. Así cerramos otro portentosa página de la historia. Hasta pronto compañeros. Fascinante la vida de tan temible personaje. Nos trasladamos donde nuestra colaboradora con las novedades internacionales. Prometedores saludos, intrépidos viajeros. En esta semana, en Cruzando Fronteras, la policía de Bulgaria incautó una producción de billetes falsos bastante convincente, la cual estaba siendo elaborada por la Universidad de la Capital. Las fuerzas de orden actuaron en colaboración con la Guardia. estadounidense, para desmantelar la imprenta con todo el equipo técnico y miles de billetes falsos. En otras noticias, la empresa automovilística Volkswagen anunció sus planes para su más reciente diseño. Un modelo eléctrico basado en las nuevas tecnologías, el mismo que promete convertirse en la propuesta de mayor frota de la compañía para fortalecer la industria y mejorar su mercado. Mucho más de lo logrado hasta entonces. Esto ha sido todo, compañeros. Seguiremos con más información internacional la próxima semana. Gracias. Buen trabajo de investigación, compañera. Esta nota concluimos el programa. Hasta la próxima, compañeros.